Un hombre originario del estado de Veracruz fue asegurado junto con la camioneta donde viajaba por presuntamente portar billetes falsos de varias denominaciones, tras un reporte de que había pagado con dinero apócrifo en un establecimiento de la ciudad capital. La detención se logró en el filtro de seguridad instalado en el malecón del puerto de Champotón, por lo que fue puesto a disposición de la PGR para las investigaciones correspondientes.